Vamos a decir la misma palabra, ok? 1, 2, 3 Suéter 1, 2, 3 Queda 1, 2, 3 Suéter 1, 2, 3 Perro Boca Ay, ay, es al mismo tiempo 1, 2, 3 Gato Teléfono 1, 2, 3 Terro 1, 2, 3 Lámpara 1, 2, 3 Cabello Lámpara 1, 2, 3 1, 2, 3 Boca Arete 1, 2, 3 Lámpara 1, 2, 3 Cabo 1, 2, 3 Ojos 1, 2, 3 Boca 1, 2, 3 Ojos 1, 2, 3